¡Hey! Muy buenas a todos, aquí Buspeak trayéndoles otro video de la compilación de los mejores memes y pues bueno, espero que les guste y vamos allá. Y ok, hoy les traigo un video nuevo de los mejores memes de Annabelle, sí ya, ya se escapó la guarra, se escapó la rufiana, así que de la casa de los Warren, así que pues vamos allá. Todo el mundo, Annabelle se escapó del museo de Warren, yo leyendo todo. Yo por las noches cuando escuché algún ruido, sabiendo que Annabelle está suelta. No, 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 no ando miao, mamá. ¡Ya valió madre! Annabelle volviendo a su vitrina porque la gente en vez de asustarse empezó a hacer memes. Pues ya estarás contenta. Pues ya, ¿qué nos queda? Ya todo lo que pasó en este año, pues ni modo, hay que reírnos de un rato. Esto no era parte del trato. Yo despertando con toda la actitud para empezar el día. ¡Yay! Yo al enterarme de que Annabelle se escapó del museo de los Warren. Diosito, protégeme, protégeme, protégeme. Este será el fin de Wakanda. No se alarmen, banda. Solo invité a Annabelle a los tacos. Mañana la paso a dejar. ¡Me cago del susto! Yo no pensaba que este era el verdadero muñeco, ¿eh? Yo pensaba que era más como el de la película, pero ahorita creo que da más miedo esto. Yo saco un pie de la cama. Annabelle, ¿es para mí? Aguas, el coco tiene un nuevo enemigo. ¡Qué ternura! ¿Quieres sacarme un ojo? Annabelle se ha escapado del museo de los Warren. Yo cuando oiga el más mínimo ruido en mi casa. ¡Vámonos a la verga, güey! ¡Vámonos a la verga! ¡Corre, Pena, corre! Yo haciendo memes de Annabelle. Yo por la noche cuando escuché un ruido. Este soy yo. Ah, pero bueno, ¿quién me quería tener aquí, no? Mi manera es la manera de los dioses. Yo, 2020, sorpréndeme. 2020, Annabelle se escapó de su vitrina del museo de los Warren. Yo, no tanto, no. ¡Corre! ¡Me están persiguiendo! ¡Me siguen! Me siguen las ganas de darte unos besos, preciosa. Annabelle entra a mi cuarto y me jala las patas. Yo vi en Agustín en mi camita. Salté de mi cuarto, si nada más va a estar chingando. Amanecimos bravas, ¿no? ¡Chale, ya la cagué! Todos cuando nos enteramos que Annabelle se había escapado de su vitrina en la casa de los Warren. La sangre de Cristo tiene poder. ¡Qué bonito! Los ateos, ¿no? No puedes matarme. Soy como una cucaracha. No me muero, me multiplico. Tengo odios de mi lado. ¿Lo oyes? Annabelle, después de estar encerrada tanto tiempo. Pa' cualquier caso, la... Pa' cualquier lado, menos pa' la casa. No te hagas el listo, panzas. ¿Panzas? Annabelle se escapó del museo de los Warren. Lo peor es que me entero justo cuando no hay nadie en mi casa. ¡Chale! Ya valí. ¿Pero qué pasó aquí? ¡No valió verga! ¿No estás viendo? ¿Eh? ¿Cómo fueron los hechos? ¿Cómo se... No, no miré, yo no miré cómo fueron... Annabelle regresando a su vitrina porque hicimos memes en lugar de estar cagados de miedo. Bien enojada la... La bata. Me estoy poniendo nervioso. Yo me río con el tema de Annabelle, pero... Estoy así. ¡No le creas, compadre! Así le dijeron a mi hermana y ahora estoy lleno de sobrinos. Y al saber que Annabelle no está en su vitrina en el museo de los Warren, habiendo visto todas las películas donde ella aparece sabiendo lo que es capaz de hacer... En mi cama a oscuras pensando que Annabelle es el montón de ropa que hay encima de la silla. No puede empeorar más este año, Annabelle saliéndose de su vitrina del museo de los Warren. Anabelle es el montón de ropa que hay encima de la silla. 2020 ya no tiene nada con que sorprendernos, Annabelle escapándose del museo de los Warren. Annabelle se escapa del museo de los Warren, todos sabiendo que no vamos a llegar a 2021. No, pues está fuerte el asunto, joveno. Agosto, ah perdón, Annabelle acaba de escapar del museo de los Warren, agosto sorprendiéndonos, 2020, ya párale, ya güey, ya. Detente enemigo, que el corazón de Jesús está conmigo. Annabelle volviendo a casa para coger su mascarilla y que no le pongan una multa. Ah, perro responsable. Ok, creo que por aquí dejaremos los memes del día de hoy. Así que, pues bueno, si no han visto la primera parte, vayan a verla, está igual aquí en mi canal. Si no, creo que aquí les dejo los links en la descripción. Y, pues bueno, así que vamos con los saludos pertinentes al día de hoy. Les quiero mandar un saludo a mi amigo Exodia Mexi. Un saludito, bro. Soy fan de este hombre. Salúdame, muchas gracias, bro. Un saludito hasta donde quiera que estés. Y otro saludito para Araceli Hernández. Un saludito. Y si mira, aquí, luego, luego, en el próximo video. Este, recuerden que si mis saludos vienen un poco atrasados es porque tengo algunos videos adelantados. Los de los memes de cuarentona. Estos, como este tipo de memes que hago, pues estos son al día. El día, así que, pues bueno, para que tengan en cuenta, no es de que no quiera pasar sus saludos, pero yo encantado. Así que, mándenmelos aquí abajo y en cuanto a ustedes, este, en cuanto sea en mi vida de lo posible, pues lo pondré en alguno de los videos. También les recomiendo que me sigan en mis otras redes sociales, pues como lo es Facebook, Twitter e Instagram, que es lo más cercano que tengo. Y, pues bueno, también, este, ¿cómo se llama? En Twitter, pues yo a veces les subo memes, retuiteo cosas interesantes, o sea, es de que tenemos buen contenido por allá. En Instagram, lo que tenemos es memes diarios, memes, memes diarios muy buenos. Algunos son repollo, pero el chiste es de que les tengo ahí calidad de memazos. En lo que es el Facebook, ahí está la página, o métanse al grupo de memes con el tío Abus. Ahí tenemos tanto un grupo de memes que es, yo subo memes, la gente sube memes, y pues ahí todos contribuimos a una buena comunidad. Somos como 120. También tenemos el grupo de Discord, para que vayan ahí, también ahí tenemos de todo. Vídeo memes, memes, tenemos juegos, tenemos música, tenemos de todo. Ahí para que hagan amigos, la verdad es un buen ambiente. Y, pues nada, ahí pidan el enlace en la descripción. Y también les, pues bueno, ayudenme con esta meta. Así que nos vemos en la próxima y muchas gracias a todos ustedes. Y ok, muchas gracias por llegar hasta esta parte del video. Te recomiendo que veas uno de estos tres videos y también te suscribas, me ayudes a llegar a la meta de los 100.000 subs. Y pues bueno, muchas gracias y nos vemos en la próxima. Y pues bueno, espero que les haya gustado el video. Y si es así, por favor comenten, compartan y suscríbanse porque siempre alegra el día. Y pues bueno, nos vemos en la próxima y adiós.